Buenas tardes, hoy mis queridos amigos y aficionados al buen fumar les voy a platicar lo que decidieron el año pasado o lo que concluyeron el año pasado a través de la revista de Cigar Aficionado junto con las gentes de Habanos, sacar una selección de los mejores puros del 2016 y quiero platicarles un poquito o decirles cuáles son para cuando ustedes quieran o tengan dudas de que fumar y que no tengan una idea de que escoger por la gran variedad de puros que tenemos aquí y quieran conocer los que se clasificaron como los puros del 2016, probarlos porque si bien siempre es padre tener esa experiencia de haber probado los puros que fueron clasificados como los mejores puros del año, esos fueron cinco, cinco puros y se los voy a platicar relativamente nada más para que sepan cuáles son, no en orden de importancia pero si les voy a explicar al final el último puro que es el puro que se consideró como uno de los mejores puros o el puro, el mejor, el top de esos cinco del 2016 ¿verdad? y en el caso por ejemplo uno que tuvo mucha, pues mucha, pues no se llama suerte el puro de los que tuvo muy buena selección de los cuales escogieron dos vitolas de esas que fueron las premiadas o las escogidas es el puro de hoyo de Monterrey el hoyo de Monterrey tuvo dos dominaciones o dos, este, puros, este, premiados como los mejores puros del año y uno de ellos es el hoyo de Monterrey doble corona ¿verdad? este, los que tengan experiencia y tengan de haber, de fumar o de haber estado fumando, este, mucho tiempo estos son puros que en los noventas, entre los finales de los ochenta y los noventas se vendían muchísimo porque era un formato que a todos los fumadores nos encantaba a mí me sigue gustando, yo lo sigo fumando, es uno de mis puros favoritos por su tamaño y por el tiempo que te da para convivir y disfrutar de un buen hablo este es un puro que a mí me da aproximadamente de dos, dos, dos horas, dos horas y media de placer el tiempo que me lleva a consumir este puro, fumándolo tranquilo y en paz con una buena bebida, una buena compañía y este es un puro que fue de los seleccionados como uno de los mejores cinco puros del 2016 sumamente excelente puro, con buen balance y es un puro medio o un puro suave a medio ¿verdad? otro puro que también es de David Monterrey, que es el Epicur número dos este es otro de los puros que fue seleccionado como uno de los mejores por eso les digo que en el caso de David Monterrey, fueron dos puros que escogieron que quiere decir que la selección de tabaco y el añejamiento que se hizo para producir esos puros pues tuvo el privilegio o la suerte o lo que ustedes quieran llamar de tener mejores selecciones para sacar la conclusión en ese año que fueron los mejores puros que se hicieron para consumo de línea del 2016 Epicur número dos de hoyo de Monterrey otra recomendación increíble y siempre ha sido uno de los mejores y de los más vendidos este puro pero aún más este año, tiene mucho mejor sabor que años anteriores ¿verdad? ahora otro puro que es un puro clásico, tradicional, delicioso que a mí en lo particular me fascina y tengo fumando más de 35 años ese puro y vuelve otra vez a ser uno de los mejores puros del año en su sabor y en su calidad y en su aroma que es el Montecristo Torpedo número dos que realmente es el Montecristo número dos además que la gran mayoría de la gente en México lo conocemos o lo hemos bautizado como el Montecristo Torpedo número dos pero es por su formato, es por su forma su pirámide, como este que me estoy fumando es igualito, nada más que este es Robaina y este es Montecristo además que pues este Robaina no fue premiado como el mejor puro del año en esta vitola y en este formato que es una vitola que le llamamos Torpedo, Campana, etcétera, etcétera acá fabrica la marca diferente, en Galera se llama Campana este puro de Montecristo número dos es otro de los mejores puros de este año pasado, de 2016 que es un puro de mucha fortaleza y como les digo es un puro que en lo particular a mí me encanta y es un puro que he fumado por muchísimos años porque es un puro de los primeros que salió de la marca de Montecristo y aparte como dato este puro junto con el Montecristo número cuatro son los puros más vendidos en el mundo entero comparado con todos los que existen de gama de productos que se maneja en La Habana de los más vendidos en el mundo Montecristo número dos el número uno es Montecristo número cuatro que es una vitola más delgada que le llaman muchos el short smoke o el puro de diario pero el siguiente es el Montecristo número dos o sea es un dato interesante puesto que si se fuma tanto en todo el mundo y les encanta tanta gente en el gran, de la gran mayoría pues obviamente que quiere decir que el puro tiene una buena mezcla y un buen sabor y un buen balance que a la gran mayoría de los fumadores conocedores nos encanta ¿verdad? Montecristo número dos otro de los purmatos que también salió y fue seleccionado como uno de los mejores de 2016 es este puro que está por acá que es de la línea de Bolívar este es el Bolívar velicoso fino ¿verdad? y si se fijan es una vitola ligeramente más corta que este torpedo ¿verdad? por eso ya está prendido pero es una vitola ligeramente más corta comparándolo con el Montecristo número dos ¿verdad? es donde los seleccionados son los guases para todos los que se seleccionaron ¿verdad? es más corta ellos de Miami a este velicoso fino si se fijan en las puntas son ligeramente diferentes tienen otro armado y por eso ellos bautizaron a este puro como el Bolívar este velicoso fino ¿verdad? este es otro de los puros seleccionados como los mejores puros de 2016 que es un puro de fortaleza media a fuerte es un puro que pues bueno es excelente es un balance increíble ¿verdad? este... y tiene una buena fortaleza es un puro para también para fumadores este... pues... intermedios con experiencia y conocedores no se lo recomiendo este puro a una persona que sea principiante ¿no? porque es un puro que tiene mucha fortaleza y en el mismo caso del Montecristo es igual es otro puro que no le recomiendo a los principiantes cuando inician a fumar porque es un puro que tiene mucha fortaleza ¿verdad? ahí vamos con estos puros que les estoy mencionando ¿verdad? llevamos cuatro estos puros que son los puros seleccionados del 2016 y por último les voy a mostrar este que es el puro este... que es el puro uno de los cinco ¿verdad? que es el Coiva Veique número 54 este puro es el puro que más les ha gustado a la gente del 2016 y aparte está considerado como uno de los mejores puros que han salido al mercado en el caso de los Coiva es una línea de Coiva especial si fijan les quité ahorita las partes de aquí nada más para que ustedes los alcanzaran a ver completamente desnudos sin toda la parte que traen de protección ¿verdad? como vienen presentadas las cajas pero si fijan nada más ustedes fíjense en las cajas tienen una protección de plástico pero son acabados de terminación del piano muy bonitas cajas que después sirven hasta para decorar o como un pequeño humidor para poner puros ahí adentro de otros tipos cuando se los terminen y ese es el Coiva Veique 54 es para mí uno de los mejores puros que han salido Coiva y ¿por qué? independientemente de que fue seleccionado como los mejores del año pasado es un puro que tiene mucho más reposo su tabaco mucho más selecto mucho más tiempo de añajamiento y selección que lo usan exclusivamente para la línea Veique es una línea como les repito la línea Premium que es Veique nada más en tres formatos está en el Veique 52 Veique 54 y Veique 56 entonces diferentes cepos diferentes tamaños y diferentes larvas entonces este puro es un puro que tiene todas las características todos los cuidados y todas las gadgets adicionales a los de línea por eso independientemente que sea uno de los mejores puros seleccionados pues yo lo considero como uno de los mejores puros para mí el Veique 54 es uno de los mejores que hay pero mi preferido es el Veique 56 porque es un puro más largo pero los conocedores y los catadores o los sommeliers pues le dieron la clasificación número uno al Coiva Veique 54 que aquí también es un puro de los que más vendemos por todas las recomendaciones que salen con respecto al Coiva entonces esas son las 5 editoras del 2016 que los invito a que vengan a degustarlas tenemos todas para que las disfruten y pues que ustedes saquen sus propias conclusiones muchas gracias